Desde que me metí a aprender de tarjetas de crédito, me han dicho que la American Express es una de las más lujosas y las más difíciles de obtener. Y como yo siempre estoy buscando las mejores tarjetas de crédito, hoy voy a estar haciendo un unboxing de la American Express Platinum. Al igual que les compartiré todos los beneficios de la tarjeta. Y también te voy a estar explicando cómo es que yo pienso generar $2,495 con esta tarjeta de crédito. Literalmente como si me estuvieran pagando por tener esta tarjeta. Ahora, yo apliqué por mi primera tarjeta de crédito a los 18 años. Tengo un año con 4 meses de historial de crédito promedio. Así que estoy seguro de que no es tan difícil de obtener como la gente lo dice. Si te gusta este tipo de videos, por favor considera darle un me gusta en la parte de aquí abajo. Suscríbete y también si tienes cualquier pregunta, ponlo en los comentarios. Y aquí ya tenemos el paquete, vamos a abrirlo. Ok, aquí está el paquete. Esta caja está bastante bonita, la verdad, American Express. Ups, listo. Aquí ya tenemos la tarjeta. Como pueden ver, aquí está. Ahora, de todas mis tarjetas de crédito, y tengo bastantes, este es mi diseño favorito. Esta tarjeta es de acero inoxidable y la verdad es que se siente bastante pesada comparado con una típica tarjeta de plástico. Me encanta su diseño. Este diseño es uno de tres. Ustedes pueden escoger actualmente dos diseños más, pero este es el que más me llamó la atención. Y tiene esta pequeña textura, que está también bastante cool. Cuando dejas caer la tarjeta, esta hace ese sonido y ya está, pues, típica tarjeta de plástico. Pero la que más me gusta cómo suena es esta de Apple. El material me gusta mucho más. La parte de abajo de la caja también vienen unas cuantas cosas de marketing. También tienen más beneficios que vamos a hablar de ellos con más detalle ahorita. Ahora, lo que me gusta es que tiene un código QR para que tú puedas escanearlo y abrir tu cuenta de American Express. Y tener la aplicación, hacer tu cuenta y empezar con el proceso para activar la tarjeta. Entonces, esto está bastante cool. La verdad, me gustó bastante. Entonces, el unboxing yo le diría un 10 de 10, pero no me esperaría nada menos porque esta tarjeta tiene una tarifa de 695 dólares al año. O sea, un annual fee de 695 dólares. Y si al igual que yo, tú también puedes obtener un retorno positivo en esta tarjeta, te la recomiendo. O sea, que si obtienes más dinero en beneficios de lo que te cuesta la tarifa anual, que es 695 dólares, totalmente deberías de aplicar por esta tarjeta. Yo apliqué por esta tarjeta el 7 de mayo en el website de Credit Karma. Y ellos no me están pagando por hablar de ellos en este video, pero simplemente me estaban ofreciendo 150 mil puntos por esta tarjeta como sign-up bonus. Y esos 150 mil puntos equivalen a 1,500 dólares conservadoramente. Explicaré cómo funcionan los puntos con más detalle después. Mientras el website de American Express solamente me estaba ofreciendo 125 mil, Credit Karma me estaba ofreciendo 150 mil. Ahora, esto no es el caso para todas las personas, ya que yo también le ayudé a mi padre. Y a él en Credit Karma no le estaban dando los 150 mil. Así que no es seguro de que al usar esta aplicación te vayan a dar el bonus más grande. El envío de esta tarjeta fue literalmente express, me llegó en dos días. Esto es excelente, ya que otras tarjetas se tardan entre 5 y 7 business days en llegar a tu casa. Pero vayamos a lo más importante, los beneficios. Te voy a explicar por qué es que yo decidí obtener esta tarjeta y por qué quizás tú deberías de obtener esta tarjeta también. Esta es mi favorita y no solo de esta tarjeta, sino de todas las tarjetas de crédito que me dan. El sign-up bonus es la más importante para mí. Y en este caso me ofrecieron 150 mil puntos que equivalen a 1,500 dólares. El sign-up bonus te lo dan una vez que gastas 6 mil dólares en los primeros 6 meses. Y esos 150 mil puntos de membresía los puedes canjear por vuelos, hoteles, gift cards, entre otros. El año pasado literalmente la oferta más baja era de 60 mil puntos. Así que de 60 mil puntos a 150 mil hay una gran diferencia. Un consejo que te podría servir es que si te están intentando dar un bonus de 100 mil puntos, solamente deberías de intentar meterte en una pestaña incógnito y buscar la aplicación para esa tarjeta. Y usualmente cuando estás en incógnito te pueden dar hasta 125 mil puntos, simplemente porque no están rastreando tus búsquedas y cosas por el estilo. No te garantizo que funcione al 100%, pero no está de más darle un vistazo a eso. Los Membership Rewards Points pueden ser evaluados de diferentes formas dependiendo de cómo lo estás usando. Usualmente tú puedes obtener 2 centavos por cada punto, especialmente si lo canjeas por la categoría de viajes. En este caso yo voy a asumir conservadoramente de que cada punto equivale a un centavo. Así que hasta este momento llevamos 1,500 dólares en el primer año. Número 1, 200 dólares de crédito para tu hotel. Si tú viajas por lo menos una vez al año, literalmente te puedes quedar en diferentes tipos de hoteles y puedes aplicar este crédito si es que lo compras mediante el portal de American Express. Este hotel tiene que estar clasificado como parte del Hotel Collection de American Express o de su Fine Hotel Plus Resort. De lo contrario, no te van a reembolsar el dinero. En lo personal, yo ya tengo un hotel que voy a estar visitando en Texas y a mí ya me rebolsaron esos 200 dólares. Número 1.5. Si decides ir a un Fine Hotel Plus Resort, literalmente ellos te van a dar 100 dólares, ya sea que te los gastes para comida o para un spa, dependiendo de lo que tenga disponible el hotel. Y también he visto que incluso unos hoteles te dan hasta 125 dólares, pero usualmente solo son 100. También te dan a ti 30 dólares diarios para que puedas gastarlos en el desayuno. Y si llevas a otra persona, también le van a dar 30 dólares a esa otra persona. Esta tarjeta te permite hacer checkout más tarde de lo usual a las 4 p.m. Y también te da una mejora de cuarto cuando esté disponible. O sea que si mínimo viajas una vez, te van a regresar esos 200 dólares por quedarte en un hotel. Te van a dar 100 dólares para que te lo puedas gastar ya sea en comidas o spa. Y también te van a dar 30 a 60 dólares para el desayuno, dependiendo cuántas personas vayan. Suponiendo que vas tú solo, te van a dar 330 dólares de valor en total. Una estrategia que yo pienso usar en Las Vegas este año es que como los hoteles están súper cerca, yo me voy a quedar en diferentes, ya que el crédito de 100 dólares solamente aplica por un hotel. Entonces si voy a varios diferentes hoteles en diferentes días, pues me van a dar 100 dólares en cada uno. Y como la noche te sale entre 100 y 300 dólares en Las Vegas, dependiendo del hotel. Es como si el hotel te saliera gratis y solamente estás pagando por la comida. En mi caso yo me voy a quedar en 4 diferentes hoteles, o sea 100 dólares por cada uno son 400 en total. Yo estaré intentando esto en septiembre y les voy a contar toda mi experiencia. Así que si no se lo quieren perder, por favor consideren suscribirse y activar las notificaciones. Entonces, como lo dije al principio, por quedarme en un hotel me van a dar 200 dólares. Porque me voy a quedar en 4 diferentes hoteles me van a dar 400 dólares en total. Me van a dar 30 dólares para el desayuno al día, entonces como son 4 días son 120 dólares. Dándome un total de 620 dólares en beneficios para mí. Valor total de la tarjeta hasta ahorita, 2,120 dólares. Pero esperen, todavía nos faltan muchos beneficios más. Número 2 es el Airline Free Credit de 200 dólares. Puedes elegir una aerolínea en la que más viajes y te van a reembolsar hasta 200 dólares en tarifas incidentales o incidental fees. En lo personal yo lo uso en Alaska Airlines. Estas son las aerolíneas que aceptan, te las dejo en pantalla. Y este crédito lo puedes usar de diferentes formas, te explico. Usualmente por llevar una maleta te cobran entre 30 y 40 dólares. Y de regreso otros 30 o 40 dólares más. En mi caso, si yo elijo Alaska Airlines y me gasto esos 40 dólares de ida y 40 dólares de regreso, me los van a reembolsar. Otras cosas que también aplican es la comida y las bebidas que venden dentro del avión. Estos 200 dólares son súper fáciles de usar, así que ya llevamos 2,320 dólares de valor. Número 3, 200 dólares en Uber Cash. Con tu tarjeta American Express recibes 15 dólares de Uber Cash para ya sea usar el taxi, o sea pedir un ride, o con las órdenes de Uber Eats, más un bono de 20 dólares en diciembre. Así que si tú tienes un restaurante en el que te gastas 15 dólares al mes más o menos, bueno, American Express va a pagar por eso. Siempre y cuando hagas la orden directamente de Uber Eats usando tu American Express y usando el Uber Cash que te dan al mes. Nosotros sabemos todos los fees que Uber cobra. Y un café de 5 dólares te puede terminar saliendo en 15 por todos los fees, ¿sabes? Así que si quieres evitar eso, simplemente ve a recogerlo al restaurante. Así te ahorrarías un poco de dinero. También te van a estar dando Uber VIP. O sea que te van a dar a los top drivers de Uber, las personas que mejor manejan. Número 4 es que te dan hasta 100 dólares en Saks Fifth Avenue. Estos 100 dólares se dividen entre dos periodos. Los primeros 50 dólares se dividen entre enero y junio. Y los siguientes 50 dólares entre julio y diciembre. Yo en lo personal, en esta tienda me compré una loción que se llama Dior Savage para poder apoyar a mi amigo Johnny Depp. No, pero ya hablando en serio, esto huele bastante bien. Y en esta tienda también puedes comprar una variedad de productos. Hay tenis, playeras, pantalones, accesorios, cosas para cuidado personal, etc. Y cuando encuentres esa cosa que tú quieres, te puedes gastar esos 50 dólares o 100 dólares o 200 dólares. Y te van a regresar del American Express 50 dólares dependiendo del periodo. Ahora, si no usas este crédito, ese dinero literalmente desaparece, ya no lo vas a tener. Así que por favor ponlo en tu calendario que no se te olvide gastar esos 50 dólares. Ya llevamos 100 dólares de beneficio. En total nos está dando un valor de 2620 hasta ahorita. Pero nos faltan más. Si a ti también te gustan los beneficios de esta tarjeta de crédito y piensas aplicar por ella, te dejaré el link en la descripción para que tú también puedas aplicar por la American Express Platinum. Y te darán un sign-up bonus de 100 mil puntos que equivale a 1000 dólares. Que puedes cambiar por boletos de avión, hoteles y más. Pero ahora sí, regresamos con el video. 240 dólares en entretenimiento digital. Te dan hasta 20 dólares en créditos cuando haces compras elegibles con Arvo, Disney Plus, The Disney Bundle, ESPN Plus, Hulu, Peacock, Sirius XM and The New York Times. Cuando compras directamente de uno de sus proveedores. En lo personal, mientras yo manejo, me gusta escuchar audiolibros. Así que para mí, yo uso Arvo. Literalmente, la membresía cuesta como 22 dólares. Así que yo me gasto 22 dólares y American Express me regresa 20 al mes. Solo asegúrate de hacerle enroll en la página de American Express. Porque si no, no te van a estar reembolsando ese dinero. O sea, no se te olvide activar la promoción. 240 dólares más 2620 dólares. Llevamos 2860 dólares de valor tal. Número 6 y uno de mis favoritos. The American Express Global Lounge Collection. Obtienes acceso a más de 1,400 aeropuertos en más de 500 aeropuertos alrededor del mundo. Yo nunca he estado en un lounge, así que vamos a intentar ir a uno. Esta es la primera vez que voy a estar en el American Express Centurion Lounge. La verdad es que estoy bastante emocionado, así que vamos a ver qué tal está. La comida es a las 7, creo. Tenemos nada más unos 30 minutos. Y con tan solo algunos pasos del Centurion Lounge, lo único que faltaba era hacer check-in. Y tú te preguntas, ¿cómo es que se hace el check-in? Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a tu aplicación de American Express en donde dice Membership. Después te vas a ir a donde dice The Centurion Lounge o cualquier lounge que tú quieras. Y después vas a ponerle donde dice Get Check-in Code. Ahí después te va a decir cuántas personas necesitas. Pones las que quieres y te da el código. Al llegar nos dimos cuenta de que nada más nos quedaban 25 minutos, ya que en ese día iban a cerrar más temprano. Esta línea era para bebidas que contenían alcohol y hay una gran variedad de la que puedes tú escoger. Y literalmente me pidieron mi ID y me dijeron, wow, felicidades, acabas de cumplir 21 y me felicitaron. Así que fue muy chistoso y literalmente fue mi primera vez ordenando una bebida alcohólica. Así que no me juzguen, no sé ni siquiera qué ordenar. No sé qué sea, pero bueno. En lo personal, la parte interior del lounge estaba bastante bonita, me gustó bastante. Tenían bebidas, tenían decoraciones, cuadros. Los chefs estaban cocinando enfrente tuyo, podías ver los letreros, toda la comida que tenían disponible. Y la verdad es que estaba bastante bien, muy healthy también la verdad, muy saludable. Incluso tenían hasta café de Costa Rica. En el primer año que tienes la tarjeta puedes invitar a dos personas. Como yo lo hice en este caso, ellas estaban comiendo gratis y tomando también gratis. En estos lugares vas a encontrar desde comida, como en este caso tenemos pollo, un poco de sweet potato, pepino, un poco de queso y esto creo que es quinoa. Hasta bebidas, incluso con alcohol, incluso hasta un juguito de naranja si quieres, totalmente gratis. En este lugar entre la comida y las bebidas, yo creo que fácilmente podrías agarrar entre 15 y hasta 90 dólares en valor, dependiendo qué tanto comas y qué tanto bebas. En caso de que no tengas comida o sea muy temprano, puedes tener un lugar para sentarte. Como pueden ver aquí, hay demasiados lugares para que te sientes. Ahora, si quieres tener un poco más de silencio, puedes estar en un lugar que es como una sala de espera. En esta sala tienen máquinas para hacer café, tienen vasos para que puedas tomar agua, también puedes ver la tele si tú quieres. Mi parte favorita de este lugar es ese cuadro del perro. E incluso tienes una pantalla donde puedes ver a qué hora sale tu vuelo. Acompáñame a la última zona de trabajo. Ahora, si quieres tener un lugar en donde puedes estudiar o conectar tu laptop para poder cargarla, aquí también tienen unos escritorios que están compartidos. Si alcanzan a ver allá, tienen una impresora para que tú puedas imprimir cualquier documento que tú necesitas antes de partir a tu vuelo. Ahora, la verdad es que estos sillones están súper cómodos y están espaciosos y tienes tu privacidad. Tienes como una paredcita de sillón y al lado también, entonces de los dos lados y tienes tu privacidad. E incluso tienes una mesita para ti solito. Aunque este lugar está súper increíble, también tienen una hora en la que cierran. A las 7 de la tarde ya cierran. Ahorita, como pueden ver, ya están limpiando. Así que me voy a apurar para ya poder comer mi comida. Voy a estar visitando más lounges y voy a estar haciendo un review también dedicado a cada uno. Y si ustedes no se quieren perder el review, consideren suscribirse. Pero ahora sí, vamos de regreso con el video. ¡Wow! Eso fue una excelente experiencia. Literalmente cada visita yo la estoy evaluando a $30 dólares. Recordemos cuando mi amigo se compró una hamburguesa por más de $40 dólares en el aeropuerto. ¿Puede que les valga la pena? Vamos a ver. Siempre ten en mente que vale $40 dólares. No vale los $40. Así que $30 dólares se me hace justo. Yo este beneficio lo voy a estar usando aproximadamente unas 6 veces este año. Así que 6 por 30 da $180 dólares. Más $2,860 dólares que llevamos de valor actual. Nos da un total de $3,040 dólares. Pero nos faltan más beneficios. Número 7 es el Clear Credit. No mucha gente lo conoce, pero es un kiosco que usa biometrics. O sea, literalmente escanean tus ojos, escanean tus huellas. Y te ayudan a pasar por seguridad en aeropuertos selectos y estadios en Estados Unidos. Si ustedes vieron el review de cuando me fui en un vuelo a Hawái. En el aeropuerto había una representante que nos salvó la vida. Literalmente nosotros estábamos tarde al aeropuerto. Y si no hubiéramos pasado rápido con la ayuda de Clear, quizás no hubiéramos llegado a tiempo a nuestro vuelo. Nos ahorramos toda la línea grande de personas. Y aunque sí está cool saltar de la línea, yo no pagaría $189 dólares de mi propio bolsillo. Porque no viajo tanto. Pero con esta tarjeta me sale gratis. Así que está increíble porque me puedo ahorrar más o menos unos 30 minutos por viaje. Ahora, el valor de este beneficio no lo voy a tomar en cuenta como $189 dólares. Ya que si tú eres estudiante te va a costar simplemente $50 dólares. Así es que lo tomaré por un valor de $50 dólares. Así que hasta ahorita llevamos un valor total de $3,090 dólares en esta tarjeta. Pero hay más beneficios. TSA PreCheck. Te ayuda a que pases por seguridad en menos de 5 minutos. No necesitas quitarte los zapatos, ni el cinturón, ni sacar tus electrónicos. Porque todo eso es muy inconveniente. Entonces, con American Express te van a dar un crédito de $100 dólares cada 4 años. Que cada 4 años se renueva lo de TSA PreCheck como una membresía. A esto sí lo voy a valorar como $100 dólares. Así que llevamos de valor total $3,190 dólares en el primer año. Número 9. Walmart Plus. Esta membresía cuesta $12 dólares con 95 centavos. Y básicamente te dan free shipping con órdenes arriba de $35 dólares para la comida. Te la traen hasta tu casa. Que es el beneficio que yo más uso. Ahora, ellos también están diciendo que en Black Friday, ellos te van a dar acceso a los mejores deals antes del día oficial de Black Friday. O sea que si hay alguna laptop que quizás a ti te interese, tú vas a tener prioridad de tener esa laptop antes de que la mayoría de la gente pueda ir a la tienda y comprarla. Ahora, también están diciendo que van a estar trabajando en su membresía, los de Walmart, para que tengan más beneficios. Pero realmente no todas las personas van a usar este beneficio. Así que no lo voy a tomar en cuenta para el valor de este video. Técnicamente, el valor total de la membresía complementaria de Walmart Plus sería $155 dólares con 40 centavos. Si tú lo vas a usar, siéntete libre de agregarlo al valor total de la tarjeta. Y número 10. $300 dólares para la membresía de Equinox. Equinox es un gym bastante fancy. Aunque los reviews del gimnasio más cerca que tengo dicen lo contrario. Al pagar con tu American Express te darían $25 dólares de descuento en tu membresía. Hablé para preguntar cuánto cobraban más o menos. Y dicen que más o menos cuesta $300 dólares mensuales. Que felizmente yo pagaría, porque yo creo firmemente en invertir en tu salud. Pero si el gimnasio no está bueno y las reviews dicen que es bastante malo. ¿Para qué pagar $300 dólares? En lo personal, este beneficio no lo tomo en cuenta. Pero si tú ya tienes Equinox, al mes te van a descontar $25 dólares de tu membresía. O sea, te los van a reembolsar. Así que sería un excelente beneficio si es que ya estabas pagando Equinox desde antes. En lo personal, a mí me encanta esta tarjeta. Especialmente porque este año voy a estar viajando mucho más. Pero hay que ser sinceros. Si tú consideras que esta tarjeta no te da los suficientes beneficios para decir que vale la pena. Entonces simplemente no la agarres. Pero si haces las matemáticas y dices, ok, estoy ganando más beneficios de lo que estoy pagando al año por ella. Entonces enhorabuena. Espero que este video te haya servido. Y nos vemos hasta la próxima.